Hola, en este vídeo vamos a continuar con el curso de JavaScript desde cero. Bien, vamos a continuar viendo más ejemplos sobre eventos, eventos que podemos capturar del navegador o eventos que podemos capturar utilizando nuestro teclado. Ahora, como podemos observar estamos capturando un evento o los eventos utilizando el siguiente parámetro que viene por la función. Función que se está invocando en el archivo index dentro de un input utilizando la siguiente función text y colocando dentro de los paréntesis la palabra event para capturar el evento de nuestro navegador o los eventos que generemos de nuestro teclado. Pero también podemos capturar los eventos directamente. Bien, para esto voy a colocar o voy a crear un objeto llamado event. Le voy a asignar la palabra window. Muy bien, me muestra la siguiente sugerencia, window. Ahora, punto, event, correcto. Y de esta forma también podemos capturar los mismos eventos que generemos con nuestro teclado. Ahora, voy a copiar este objeto y lo voy a colocar dentro del alert. Bien, voy a actualizar ahora dentro del campo de texto name. Correcto, como pueden observar me muestra el siguiente objeto que estamos obteniendo un object. Muy bien, el mismo object que capturamos utilizando el siguiente parámetro. Muy bien. Ahora que podemos también capturar directamente los eventos utilizando la palabra window, luego event, vamos a hacer lo siguiente. Por si tenemos problemas con un tipo de navegador que no puede obtener el evento utilizando el parámetro que viene por la función que lo obtenga directamente utilizando window y event. Muy bien. Ahora, en vez de la letra e, vamos a colocar el objeto event para invocar a estas propiedades. Muy bien. Si nuevamente en el alert colocamos tecla, voy a eliminar este método de este método. Correcto, podemos obtener el carácter que estemos ingresando en el campo de texto. Muy bien. Ahora, si en el alert nosotros colocamos el objeto event, punto, le invocamos a la siguiente propiedad, type. Con esta propiedad lo que haremos será obtener el tipo de evento que se está generando cada vez que nosotros presionemos una tecla. Bien. Hay que actualizar. Ahora voy a ingresar un dato. Correcto. Como pueden observar, el evento que me muestra en el mensaje que se está generando es keypress. Muy bien. Evento que se está generando en el index dentro de nuestro input. Como podemos observar, estamos invocando al evento on keypress. Evento que captura solo las teclas que imprimen datos. Y las teclas que no imprimen datos, como las teclas especiales, este evento no puede tener acceso a esas teclas. Muy bien. Ahora, si yo, en vez de la propiedad type, invoco a la siguiente propiedad. Muy bien. Esta propiedad lo que hace es devolverme un valor de tipo boolean, dando a indicar de que una tecla ha sido presionada. Bien. Vamos a ver el ejemplo. Muy bien. Voy a ingresar un dato. Y cuando yo presione la tecla, ingrese el dato y suelte la tecla, me va a devolver un valor falso. ¿Por qué me va a devolver un valor falso? Porque me está indicando con el valor falso que una tecla estuvo presionada. Bien. Correcto. Me devuelve un valor falso. Me devolvió ese valor falso porque yo presioné una tecla. Muy bien. Ahora, son tres propiedades que realizan lo mismo. Y las tres propiedades que realizan lo mismo son las siguientes propiedades. Que devuelven un valor de tipo boolean si alguna de las teclas fue presionada o estuvo presionada. Muy bien. Ahora, con este objeto podemos invocar a otra propiedad. Que con esta propiedad lo que haremos será capturar la coordenada X de nuestro puntero, o sea, de nuestro mouse. Pero para esto tenemos que cambiar de evento en el index, en el input. Y voy a invocar a otro evento, al evento del mouse. Como podemos observar, tenemos los siguientes mouse down. Muy bien. Esto significa que con este evento, cada vez que nosotros presionemos un botón de nuestro mouse, se ejecutará el evento para ejecutar la siguiente función. Función que ejecutará el siguiente mensaje para que nos muestre la coordenada X de nuestro mouse. Como pueden observar, cada vez que yo presiono el campo de texto con un botón de nuestro mouse, me muestra el siguiente mensaje, la coordenada X del puntero del mouse. También podemos obtener la coordenada Y. Y estas coordenadas que estamos obteniendo es de acuerdo a la ventana de nuestro navegador. También podemos obtener las coordenadas de nuestra pantalla de nuestro ordenador. Pero para este ejemplo, voy a utilizar otro evento del mouse. Muy bien. Tenemos el siguiente evento, que este evento se genera cada vez que nosotros soltemos el botón del mouse. Muy bien. Ahora, la siguiente propiedad para capturar las coordenadas de la pantalla de nuestro ordenador. Voy a invocar la siguiente propiedad. Muy bien. Con esta propiedad vamos a capturar la coordenada X de nuestro puntero respecto a la pantalla de nuestro ordenador. Correcto. Obtenemos esa coordenada. Ahora, la coordenada Y. Muy bien. Obtenemos la coordenada Y respecto a la pantalla de nuestro ordenador. Muy bien. Ahora veremos otro evento que podemos utilizar con nuestro mouse. Que con este evento, cada vez que nosotros pasemos el puntero sobre el campo de texto, se va a ejecutar nuestra función. Ya que se va a generar el siguiente evento cada vez que nosotros pasemos el puntero sobre nuestro campo de texto. Como pueden observar, solo estoy colocando el puntero sobre el campo de texto y se está generando ese evento. Y me está mostrando el mensaje con la coordenada respecto a la pantalla de nuestro ordenador. Muy bien. Estos son los eventos del mouse que podemos también utilizar en JavaScript. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto otro ejemplo básico de cómo podemos utilizar los eventos que podemos generar con el teclado. Obtener esos eventos utilizando nuestro navegador. Los eventos que podemos también utilizar con nuestro mouse. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga. Bye. Bye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?